Perdona no lo tome mal, pero yo tengo todo más pa' complacerte Y yo sé todo tiene su final, pero se me hizo infinito el momento de verte No hay quien me haga borrar lo que me hiciste Solo tú me provocas, solita tú bailando me desenfocas Tú, la que yo vi en la multitud, tú me dices bebé si te gusta oscura A pa' entonces bebé yo pa' bailar tú, como te gusta Tú, la que yo vi en la multitud, tú me dices bebé si te gusta oscura A pa' entonces bebé yo pa' bailar tú, como te gusta Como te encanta, hablando claro y bien fascina Mano, tengo tantas como tú, ninguna más en la machina ¿Dónde estás? Que te noto bailando de lejos, dime ¿Dónde estás? Que tú que te escapas Bueno, en la let's love, que lo que yo quiero es tenerte Pero deep down, you know, que conmigo quieres correrte Un Oscar tú te mereces, eh, eh Actriz de nacimiento duro, mamá Cuando la llamo, siempre me contesta Cuando, cuando nos prendemos Pa' to' lo malo ella se presta Una yala que quiere pegar Oh, 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 lo que yo vi en la multitud Tú me dices bebé si te gusta oscura A pa' entonces bebé apaga la luz Oh, 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 como te gusta Tú, oh, oh, la que yo vi en la multitud Tú me dices bebé si te gusta oscura A pa' entonces bebé yo apaga la luz Oh, 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 como te gusta Y yo no veo la hora, porque te demora Tu piel a mí me llama pa' que me la coma Toda ella soltera y tiene plan de seguir sola Si estoy contigo y otra llama le digo Yo no puedo ahora Tú tienes envisiado como un adicto buscando su droga Todo el día pensando en los orgasmos que por mí hacía Y yo no sé si te quedas o si mañana te vas Pero tú nunca vas a olvidar lo que seamos en la intimidad Cuando la llamo Siempre me contesta Cuando, cuando nos prendemos Pa' to' lo malo ella se presta Luna ya la que quiere pecar Uh, 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 la que yo vi en la multitud Tú me dices bebé si te gusta oscura A pa' entonces bebé yo apaga la luz Uh, uh, como te gusta Lo, 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 no Lion Sky rompiendo Great Jedi Niga Gaby Music What? Boss of the Magic Reddums Babe Ajá, black coin, black coin Endy está rompiendo Los que no fallan Dímelo y Brian Lo, 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 nay Lo, 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 no